Por un capricho Que tuviste, me dejaste Por el desprecio de tu amor Estoy sufriendo Porque si me diste de tu vida el corazón Y ahora te olvidas de mi gran amor Aquel amor que un día nos unió Solo recuerdos en mi vida han quedado Te alejarás y mi cariño olvidarás Y nunca más yo te veré Corazón Por un capricho que tuviste, me dejaste Por el desprecio de tu amor Estoy sufriendo Porque si me diste de tu vida el corazón Mi amor Solo recuerdos que me han quedado Desamparados Sin ti viviré Te alejarás Me olvidarás Y nunca más Yo te veré Solo recuerdos en mi vida han quedado Te alejarás Te alejarás Y mi cariño olvidarás Y nunca más Yo te veré Corazón Por un capricho que tuviste, me dejaste Por el desprecio de tu amor Estoy sufriendo Porque si me diste de tu vida el corazón Porque si me diste de tu vida el corazón Mi amor Solo recuerdos en mi vida han quedado Desamparados Sin ti viviré Te alejarás Me olvidarás Y nunca más Y nunca más Yo te veré Y nunca más Yo te veré Gracias por ver el video.